hola chicos cómo estamos qué tal pues nada hemos cogido un poquito de hueco porque la verdad que tenemos un lío de vídeos que estamos subiendo y que hay que editar y hemos hecho un paréntesis el puente de la inaculada que hemos estado fuera que hemos estado en la posición de harry potter es que no hemos podido grabar dentro porque no dejaban bueno no porque no dejaban sino porque estaba todo muy oscuro pero hemos hecho muchas fotos y a ver si hacemos un vídeo explicando y demás este sábado vamos a la exposición de harry potter de sevilla o sea es que nos acumula se nos acumula el trabajo y es que resulta que nuestros amigos noe ancar el canal noe ancar nos ha nominado para hacer el tag primera vez y nos ha hecho un montón de ilusión cuando no hemos visto allí aventuras que nos emocionamos si la verdad que sí la verdad que es un detalle por parte de ellos así que nada vamos a hacer el tag en este ratito que tenemos no nos hemos preparado las preguntas lo vamos a decir tal cual aunque son preguntas un poco complicadas pero bueno vamos a bueno lo que sí que he visto que hay un poco de lío porque se supone que son 15 preguntas pero al final creo que son 14 porque falta una no sé bueno mucho lío que falta una yo he copiado a todas las que ha puesto no cortamos la emisión y metemos aquí un trocito que quiero decir una cosa en este vídeo hace tiempo bueno hace tiempo en los primeros vídeos de nuestro viaje hicimos un sorteo de de un detalle que compramos allí en Disneyland Paris para uno de vosotros y dije que por navidades iba a haber otro sorteo y resulta que están pasando las navidades y no hemos sorteado nada y entonces es para deciros que no que nos gusta cumplir con lo que prometemos y que al final de este vídeo al sorteo así que bueno pues si queréis ver nuestro tag de las primeras veces quedaros aquí aventura y no 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 Pregunta número 1 1 Tu primer recuerdo Tu primer recuerdo Vale, ¿empiezas tú? Venga, empiezo yo Yo, mi primer recuerdo No sé cuál será mi primer recuerdo Pero sí tengo un recuerdo muy antiguo De, tendría yo creo que Tres añitos más o menos Porque es un recuerdo que tengo con mi abuelo Y creo recordar, según me cuentan Que mi abuelo No, según me cuentan no, lo que tú recuerdo No, que quiero recordar que mi abuelo falleció cuando yo tenía 3 o 4 años Entonces es un recuerdo de 3 años por lo menos Y es en la casa de mi abuelo Estando en mi abuelo por allí Que yo me sentaba en la puerta de su casa Que era un piso, vamos, de una sola planta Que daba la calle Y estaban haciendo obra allí en la calle Y yo me sentaba allí con unas grúas Que a mí me encantaba las grúas cuando era pequeño Y me ponía allí Mientras que estaban haciendo obras y demás Pues yo estaba allí sentado En el bordillo de la casa de mi abuelo Con unas grúas Y me acuerdo de mi abuelo por allí pasando conmigo No sé, tengo esa imagen de pequeño en la cabeza Yo tengo muchos recuerdos de cuando era pequeña Pero realmente no son recuerdos válidos Porque mi padre, desde que tenía yo 3 años Empezó a grabarme en vídeo Entonces Esos recuerdos realmente es porque yo me veo en los vídeos Entonces no vale Voy a coger un recuerdo Que además que no se me olvidará en la vida Y es cuando ¿Cuándo me conociste a mí? Sí, bueno Cuando yo creo que yo tenía 4 años Porque estaba en parvulitos De primero O sea, primero de parvulitos Yo soy de marzo Con lo cual yo ya tenía 4 años Y resulta que estaba ahí en clase Con todas mis compañeras Y de repente me entró ganas de ir al baño Entonces nosotros en la clase Teníamos un baño dentro Pero para tú ir al baño Tenías que pedirle permiso a la profesora Entonces yo fui a la mesa a pedir permiso Pero había muchas niñas Enseñándoles la tarea y demás Y yo como era muy prudente Pues yo ahí callada Aguantando, aguantando Hasta que me tocara mi turno Tuve que aguantar tanto Que me lo hice encima Me hice pipí encima Entonces ya dije Bueno, entonces ya que hago aquí en la cola Si yo ya he hecho lo que tenía que hacer Entonces me volví para mi asiento Y cuando se levantó la profesora Y vio allí un charco Dijo Pero bueno, ¿quién se ha hecho pipí? Y claro, a mí me daba vergüenza Y yo me quedé callada Y como nadie decía nada Dijo Bueno, pues todo el mundo de pie En una cola Que voy a tocar los culos Entonces todas se pusieron en una cola Y yo dije No me voy a poner Porque entonces me va a descubrir Y no se dio cuenta De que yo me quedé sentada Y entonces empecé a tocar culo por culo Y nunca descubrió ¿Qué nos habías hecho pipí? También tu profesora Bueno, vamos por la segunda pregunta Tu primer mejor amigo Vale, me acuerdo ¿Qué quiere decir hombre? Hombre, claro Mi primer mejor amigo Recuerdo que era desde primero de EGB Hasta octavo de EGB Pero es con la no me acuerdo, obviamente Y era que yo era Javier Rodríguez Era el número 32 Y en clase estaba Raúl Rodríguez Que era el 33 Y esta clase sentaba detrás mía Entonces era mi mejor amigo En aquella época Mi primer mejor amiga Voy a elegir de mi clase del colegio Porque estábamos todo el día juntas Y es mi amiga Lola Porque siempre nos intentábamos Sentar juntas en clase Aunque yo tenía un grupo de amigas Pues bueno, siempre hay una Con la que tienes más afinidad ¿Más afinidad o que estás todo el día pegada? Más feelings Primer libro que leíste El primer libro que leí Bueno, pues la verdad que Yo creo recordar Que el primer libro que leí De pequeño Era en el colegio Y creo que era El pirata de palo Creo que se llamaba De barco de vapor Y bueno Fue un libro que nos daban en el colegio A ver, a lo mejor no tienen otros libros Pero ese que yo recuerdo Que fue el primero que me leí completo Bueno, yo lo he tenido que buscar Ahora por internet Porque no me acordaba Bueno, yo siempre he leído muchísimo Desde que tengo uso de razón Me he leído Y además de pequeña Que tenía más tiempo que ahora Leía muchísimo Pero el primer libro Voy a elegir Pues el que yo creo que Leímos en el colegio Aparte de la cartilla esta Que te hacían leer En parvulito Yo creo que el primer Uno de los primeros libros Era Charolín y media suela Creo que es el primer libro Que me leí Que además era muy chulo Pues ese Ese fue mi primer libro Vale Pregunta número 4 Mi primer viaje A ver Mi primer viaje Yo Me imagino que Yo hacía muchos viajes Con mis padres de pequeño A la Sierra de Cádiz Y demás Pero bueno Viaje El primero importante Recuerdo que fue Con 8 o 9 años Que fuimos A Torremolinos Y la zona De Torremolinos Mi hija Benalmádenas Y fuimos Al parque de atracciones Del Tívoli Y eso Lo recuerdo yo Que estábamos allí Estuve con mis padres Y además me acuerdo mucho De ese viaje Y me acuerdo del hotel De la piscina Del Tívoli Que de hecho El año pasado O al anterior Volvimos allí al Tívoli Porque tenía ganas De recordar Ese parque de atracciones Porque recordaba mucho A mi viaje con mis padres Ese fue el primer viaje Y así importante Pues yo igual que tú Nosotros viajábamos mucho Por los pueblos de Cádiz Y nos quedábamos allí A dormir En Alcalá de los Azules En Bejer En Setenil Pero así como viaje Guay Yo también digo el Tívoli Y yo tenía Yo creo que cuatro años O así ¿Y te acuerdas? No me acuerdo Pero O sea No me acuerdo Lo que vivimos Pero tengo una foto En el Tívoli Y sé que estuve allí Y ahí pone mi primer viaje Pues está Pues lo es Bueno Pregunta número cinco El primer accidente grave Pues mira También me acuerdo Me acuerdo que fue En septiembre A principio de septiembre Que nosotros siempre En septiembre Corían las vacaciones Mis tíos y mis padres Y nos íbamos a Valde la Grana Allí al chalet de mis tíos Y entonces Allí pasábamos Todo el mes de septiembre Hasta que empezaba el colegio Y yo un día Pues estaba allí montando En bicicleta Y me acuerdo que le dije a mi padre Vamos a ir a una vuelta en bicicleta Venga tal Y yo que si era muy impaciente Me monté la bici Y empezaba a dar vueltas Alrededor del chalet Dentro de la parcela Y había una zona Donde había un palo de hierro Que delimitaba Una zona de flores Y tal y cual Bueno pues yo iba con la bicicleta Todo rápido Frené mal Me caí Me metí el palo Por la pierna Me levanté Y dije yo Uy que trompazo metido Y cuando miré Tenía una herida Grande en el muslo Me tuvieron que llegar A la Cruz Roja Coserme Tal y que igual Y me vestiré Todas las dos semanas Que estábamos allí En el puerto de Santa María Pues con la pierna en alto Y con ocho puntos allí En la pierna Se me infectó Un rollo Y bueno Ahí estuve en mis vacaciones En la cama Y en el sofá Bueno yo accidente grave No he tenido ninguno Toquemos madera Pero bueno por decir Una vez te has caído una trima Si Pero eso no fue un accidente grave Como accidente grave Que además me dejó Una cicatriz No sé Si se verá Aquí Porque me ha dejado una señal Pues voy a decir este Que iba yo patinando De pequeña Y Por la calle Y me caí Y en una valla que había Había un palo Vamos Un palo de hierro Así Y Mi mano hizo Y entró el palo Y nada Pero bueno Que a ver Que explícita Que tampoco Era algo muy grave Yo creo que es que Ni me cogieron puntos Y eso que grandecita No sé Bueno Pregunta número 6 Primera intervención quirúrgica Pues mira Yo recuerdo Que me operaron Ah bueno espérate Si me traen una muela Es una intervención quirúrgica Bueno Me saco una muela Me tengo que poner un implante Que por cierto Me da miedo Y no quiero Y esa ha sido Y esa ha sido Mi única intervención quirúrgica Gracias a Dios Yo tampoco A ver Yo recuerdo Que me operaron Una vez de pequeña No sé si era De vegetaciones O algo de eso Pero ya está Una vez Una chorrada Bueno Gracias a Dios Estamos sanos No tenemos Ni con intervención Bueno Pregunta número 7 Primera red social Bueno Aquí tengo que decir Que yo fui primero Que Patricia En ese sentido Mi primera red social Fue el Facebook Y bueno Me la enseñó un amigo Facebook antes que Twenty ¿No? Sí, sí Yo Facebook antes que Twenty Yo Twenty Bueno Lo es por la YouTube Pero tal Entonces fue el Facebook Que era cuando el Facebook Estaba empezando Y había gente que no sabía Lo que era De hecho Patricia No sabía lo que era Yo le decía Aquí estoy en el Facebook Y lo que es Y ya Bueno Porque el Messenger No cuenta ¿no? Es que yo creo que el Messenger No es una red social Era No Porque ahí No era tan social Era para tu amigo Bueno Pues yo también el Facebook Y después que él Por lo que se ve Sí Lo que pasa que es verdad Que ahora Patricia Tiene más amigos Que yo en Facebook Primer coche que tuviste Bueno Aquí podemos responder los dos ¿No? Sí Aunque podemos contar Un poco como fue la historia El primer coche Es que es el que tenemos ahora Que tiene ya Más de 10 años Es del 2006 Del 2006 Por 11 años Tiene el coche ¿Y qué historia quieres contar? Pues nada Que Patricia Se sacó el carnet de conducir Se compró el coche Después me lo saqué yo Y ya Ese es nuestro coche Hay veces que Yo que sé Que Mi madre a lo mejor me decía Oye Pues te podías comprar un coche Y yo decía Bueno ¿Para qué? Si está el de Patricia Y los dos siempre vamos Junto a todos lados ¿Para qué vamos a tener dos coches? Entonces A ver Muchas veces pensamos Que lo tenemos que cambiar Y nos hace ilusión Comprar un coche nuevo Pero Nos va a dar penita De sacarnos de Nuestro coche Que es un Peugeot 206 Bueno Siguiente pregunta El primer móvil Bueno Esto voy a tener que buscar Otra vez en internet Yo tengo Yo sí sé Cuál es mi primer móvil Ah A ver Luego pondréme una foto Mi primer móvil Fue un móvil compartido ¿Vale? Y me explico Mi primer móvil fue Un Fit De estos en plan Uh Super grande Con antena Que se sacaba Se cargaba una hora Le duraba la batería Pero un móvil compartido ¿Por qué? Porque fue una época En que yo estudiaba en Granada Y tenía a mi compañero de piso Que era de aquí de Cádiz Y entonces Pues bueno Pues teníamos un apartamento Entre los dos Eh Y nuestros padres Pues dijeron Bueno Pues un móvil Para tenernos localizado Porque allí no teníamos teléfono fijo Ese móvil siempre estaba En la casa Como superamos No lo sacábamos Claro Como un fijo No lo sacábamos a la calle Pues yo mi primer móvil También lo tuve Yo creo que En primero de carrera Que me fui a estudiar a Madrid Y entonces pues bueno Pues para Primero o segundo de carrera Yo creo que primero El móvil era Ya os pondré la foto Era un alcatel Era muy mono Pero también era un armatoste Con una antenita Que se sacaba Y era de color celeste Que lo había en celeste Y en naranja ¿Qué te acuerdas de ser? Sí, era un así Pregunta número 10 Mi primer novio Ninguno Yo tengo novio Bueno Mi primera novia Pues bueno Mi primera novia Hay que decir nombre No, ¿no? Bueno Yo empiezo Mi primer novio Fue un chico que se llamaba Nacho Tampoco hay que decir mucho más Porque bueno A ver Yo estaba en Bú Primero de Bú O según No, la verdad que no me acuerdo Pero vamos Estaba en el colegio Y Él vivía Además Él vivía en Acezira Yo vivía en Cádiz Nos veíamos súper poco Nos comunicábamos por cartas Que eso ya ni se lleva Así que bueno Pues nada Vale Vale Bueno, pues mi primera novia Se llamaba Salud Era de Cádiz Y bueno Pues bueno Creo que tuvimos seis meses O por ahí Yo estaba en octavo de GB O sea que tendría 14 años ¿No? Primera vez que te besaron Bueno, pues en mi caso Fue esta chica Y además Me acuerdo que fue A raíz de un juego Porque me acuerdo Que en esos seis meses Bueno, yo era muy parado Por esas cosas En esa época Entonces ya la gente del grupo Era como Bueno, habéis besado Habéis besado Y ahora jugábamos Bueno, pues vamos a jugar Los juegos de la botella O la de ese Ya era O verdad y atrevimiento O la de ese O tienes que besarla Y nada Y le di un beso Ya está Pues yo supongo Que sería Este Primer novio O No sé si En un campamento Que estuve En séptimo de GB No me acuerdo Bien de mi primer beso Yo sé cuál es Mi último beso Pregunta número 12 Primer youtuber Que seguiste Primer youtuber Que seguiste Eso es súper complicado Porque Bueno, yo aquí tengo que decir Que yo normalmente No lo sigo Lo sigue Patricia Y yo lo veo con ella Entonces no Yo no sé Es que Claro Es que Lo que fue seguir Seguir De decir Vamos a ver Todos sus vídeos Eso yo creo Que hasta hace poco No me ha pasado Porque yo veía Youtube Y a lo mejor Veía un vídeo En concreto Que me interesaba Pero no seguía Ese canal Así como Vídeos que hayamos Seguido nosotros Vídeo tras vídeo Tras vídeo A lo mejor El primero fue Auronplay Que nos hacía un montón De gracia Entonces no parábamos De ver Un vídeo Tras otro Ahora ya seguimos A más gente Y veo más vídeos Seguidos de más gente Pero yo creo que Auronplay puede ser De los primeros Vamos con la pregunta Pregunta número 13 Mi primer objeto de valor Pero con respecto a valor En qué sentido Que valga Para mí Que era valioso para ti No por el precio A lo mejor Por el valor económico Si no Un tesoro para ti Mi primer objeto Bueno Objeto de valor Mi primer objeto de valor Es La medalla De la cofradía De mi abuelo Si Bueno La medalla que tenía Mi madre de mi abuelo De la cofradía Que somos hermanos Y bueno Pues mi madre La tenía Hasta que yo Se la arrebate Y bueno Estando en mi casa Con ella Siempre la tenía yo Guardadita Y era mi primer objeto De valor Siempre lo he tenido Como muy mío Y que yo sepa Ahora mismo Mi primer objeto de valor Bueno pues yo Mi primer objeto Bueno que realmente No sé si es el primero Pero recuerdo que me lo regaló Hace muchísimos años Así que voy a decir ese Es un Un anillo Un anillo Que tiene tanto Valor económico Como valor sentimental Porque la persona Que me lo regaló Era mi tía abuela Mi preferida de todas Que ya falleció Hace unos años Entonces Tiene doble Valor La última pregunta No la entiendo ¿Qué ponéis? Primera persona La que has escrito Hoy Pues yo lo sé Yo he escrito A mi Luisica A mi Alcafrana Por WhatsApp Porque además Hemos hablado Pues yo creo que eran Las 8 de la mañana Sí Le manda un WhatsApp Así que sí Luisa Que últimamente No paro de nombrar Las mis vídeos Pues yo A ver Tengo aquí un mensaje Que mandé A las 10 menos 10 Y aquí hay otro Vamos a ver Ah mira Ha ganado Fernando Mi primer mensaje Ha sido En WhatsApp A mi amigo Fernando De la Compradía Que bueno Habíamos quedado Para tomar un café Y otra cosa Y hablar Y ha sido A las 9 y cuarto Ya después Hablé En otro grupo De amigos Que tenemos Pero ya fue A las 10 menos cuarto Entonces Ha ganado Fernando Pues nada Pues esas han sido Las preguntas Espero que Os haya entretenido Y Vamos ahora A las nominaciones Vamos a nominar A 8 canales Porque así lo han hecho Noé Ankar Y nosotros Pues bueno Pues lo vamos a hacer igual Porque supongo Que habrá que nominar A 8 canales Y el primer canal Que vamos a nominar Es a Parques y viajes Nuestros amigos De Parques y viajes Que nos encantan Sus vídeos Por Orlando Y por esas aventuras Que hacen De tantas montañas rusas Que me muero de envidia De verdad que sí Así que Primer nominado ellos Por cierto Yo no sé Si los canales Que vamos a nombrar Ya los han nominado Ya han hecho Este tag O sea que si Ya lo había hecho Bueno pues nada Y a lo mejor Si alguno No lo quería hacer Bueno pues nada Tampoco pasa nada Bueno El segundo canal Que vamos a nominar Es Lady Menina Lady Menina Que es de aquí De Cádiz Del puerto Y hace Vídeos De compras De cosas Tiene otro canal También de Harry Potter Y la sigo La sigo La sigo mucho Los terceros Que vamos a elegir Son Viaja A la magia Pues nada chicos Que ya sabéis Que nos encantan Vuestros vídeos De Disneyland Y así que Tenéis esta La verdad que Hacen unos vídeos Chulísimos Nuestro cuarto nominado Que ya lo nominé Una vez Y no lo ha hecho Pero bueno Lo volvemos a nominar A ver si quiere hacer este Es Ah si este chico Si me suena de algo Hemos coincidido con él Alguna vez por París Ah si Víctor Tui Víctor Tui Que Que es un canal Que tiene vídeos De muchas cosas Tiene vídeos De ahora mismo Se ha ido a Nueva York Y está subiendo Los vídeos de Nueva York Que nos da muchísimas vídeos Si si Está bien de viajar tanto Vídeos de Orlando Vídeos de Disneyland París Porque él es Cast Member Y cuenta como Hacerse Los pasos que quedar Por si quiere ser Cast Member Estoy de Erasmus en Francia Si la verdad La verdad que Víctor Vive muy bien Y como quinto canal Vamos a nominar a El Mundo por Objetivo Si Es un canal Que hemos conocido hace poco De dos chicos Que viajan A un montón de sitios Y además Lo cuentan De una forma Muy divertida Además El chico es de Cádiz Como nosotros Vamos a nominar En el número 6 A Zapatillas por el Mundo Si Otro canal de viaje Que también nos gusta mucho Porque lo explican Super bien Así que Si os gustan los canales De viaje Mirad este canal De zapatillas por el mundo En séptimo lugar Nominamos a Viajando con Ruth Bueno Viajando con Ruth Es un canal Que se ha abierto Hace poquito Que es de una forera Del foro Que siempre hablo Que estoy suscrita Y ha empezado A subir vídeos De sus viajes A Disneyland París De consejos De Disneyland Vamos Lo que nos gusta A nosotros Relativamente Así que Ruth Nominada Y por último Pero no menos importante Como número 8 Nominamos a Seguir viajando Seguir viajando Un canal también de viaje Nosotros no sé lo que más A seguir Seguir cosas de viaje Porque es lo que nos gusta Pero bueno Este canal Tiene un montón de vídeos Por Estados Unidos Y también tiene vídeos De Harry Potter Otra cosa Que también me encanta Bueno Pues como os dijimos Al principio del vídeo Tenemos un sorteo Uuuu ¿Yo puedo participar? No Oye que siempre dice lo mismo En todos los vídeos Es que se me antoja Todas las cosas que compramos Bueno Y entonces ¿Qué vamos a sortear? ¿Qué vamos a sortear? Bueno Las navidades están acabando Y es un detalle navideño Pero bueno Para el año que viene Para que lo pongáis En vuestro árbol Y os acordéis De los patrocinadores Bueno A ver Es un detalle navideño Que se puede poner Y exhibir Cualquier día del año Tampoco nos vayamos A poner tiquismiquis Os lo enseñamos Cha-chan Una figurita De Rapunzel Con su madre Yo me acerco A verlo Como si no lo hubiera visto Con su falsa madre Claro Pero está chula La vida A mí me gusta mucho Rapunzel Y Y quiero que esto vaya Para uno de vosotros Espero que os guste Si os gusta Puedes participar en el sorteo Que lo vamos a hacer Exactamente como hicimos el otro Lo único que tenéis que hacer Es estar suscrito en el canal Y dejarnos un comentario Aquí en este vídeo Para saber que queréis participar Pues sí La verdad es que es muy chulo Es de la Disney Store Sí Esta vez no es de Disneyland París Porque por desgracia No hemos vuelto Así que es de la Disney Store Lo único Para que no haya líos Aunque la otra vez Me puse en contacto Con alguno de vosotros Pues Tenéis que tener en abierto A los canales En los que estáis suscritos Para que yo pueda ver Que estáis suscritos al canal Solo eso Pero ya está Que es muy fácil Y a todo esto ¿Cuánto tienen de plazo Para participar en el sorteo? Verdad, verdad Porque hoy Yo creo que hoy Vamos a subir el vídeo Que hoy es día 4 de enero ¿No? Sí Vale Imaginemos que Que mañana la cabalga Imaginemos que el vídeo Se sube mañana a 5 Porque ahora Tú sabes Que todo el proceso De YouTube Y todo esto A lo mejor va lento Vamos a dejar 2 semanitas Venga 2 semanitas Somos buena gente Entonces Según mis cálculos Si estamos a día 4 Y le subamos 2 semanas Que es un domingo Venga Vamos a publicarlo Un domingo Domingo 21 El domingo 21 Pues venga Javi lo ha dicho El domingo 21 Haremos el sorteo Así que tenéis Bastante tiempo Nada Que mucha suerte Que tenemos Nos hace siempre Muchísima ilusión Sortear algo Para nuestros Patria verano Y nada Que ya veremos Quién es el ganador O ganadora Y así Os damos paso Al vídeo Anterior Para despedirnos Muchos besos Continuamos el vídeo Y nada Esto ha sido a todos No os vamos a aburrir más Así que vamos a dar Por finalizado el vídeo De verdad Suscribiros Aquellos Que no lo hayáis hecho Que tenemos un montón De vídeo Ahora vienen Las exposiciones De Harry Potter La verdad Bueno y nos quedan Todavía viajes de Disney Nos quedan viajes de Disney Y nos quedan Las exposiciones de Harry Potter La que ya hemos hecho Y la que vamos a hacer Así que Suscribiros Y darle a la campanita Para no perderos nada Si os ha gustado este vídeo Regaladnos un me gusta Muchos besos A Noe Ankar Que muchísimas gracias Por nominarnos Sí Y nada Que nos vemos En un próximo vídeo De Aventuras ¡Patrick Javiena! ¡Patrick Javiena!